Yo, yo, yo. ¿Qué tal? ¿Estás bien, tío? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Bien, bien. Mejor de lo que estaba subiendo una guardia, tío. ¿Qué pasa? Inserion, un device. Inserion, un device. Inserion, un device. I'm still living in my eyes In an invisible light Standing to be calm We're not finding me It's just a while we're so alone Escucha en tus ojos Looking off some ways Corazón de piedras en brazos y carismos Dejas atrás los cuerpos Se han logrado feliz Estrellas entre el viento Viajando siempre donde estés Abeló, abeló, abeló Abeló, abeló, abeló Abeló, abeló, abeló Abeló, abeló, abeló We're not finding me Eye of anicos y carismos Abeló enran экzarir Abeló, 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 abeló Abeló, 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 abeló Arеj... Tan bueno extra no es stojos Desgazas la humildad Marcos de tu vida que no puedes hacer de casa No, dejas atrás tu cuerpo Sabe lo que haces Estrellas entre el viento, viajando, se pierda lo que haces Ábalo, ábalo, ábalo Ábalo, ábalo, ábalo Ábalo, ábalo, ábalo Eres ábalo lo que ves Ábalo, ábalo, ábalo Ábalo, ábalo Ábalo, ábalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!